Pertenece a una de las dinastías más importantes de la música vallenata. De la nostalgia, de la alegría, a través de un léxico muy maduro que manejaba mi abuelo Cristóbal Mendoza, que dicho sea de paso, era abuelo también de Rafael Manjavés. Es el autor de canciones que se han quedado en los corazones de los amantes del folclor vallenato. Este sábado en sucesos, el compositor Amílcar Calderón. Amílcar Calderón. Este sábado en sucesos, temporada Tierra de Poetas. Una de la tarde, por Telecaribe.